La puerta principal Hay una chimenea y ventanales gigantes con una hermosa vista Gracias Sistema desactivado Silencio Tenemos un problema Hay alguien en la casa Hola, ¿en qué te ayudo? Se metieron a la casa ¿Estás segura? Sí, y creo que me están buscando Tengo que huir ¡No, Sophie! Sophie Tenemos que encargarnos de ella Ya vio nuestros rostros ¡No es cierto! Alguien ¿Qué está pasando? ¿Dónde está la chica? Necesita... Escúchame, por favor Ellos van a matarte ¿Qué sugieres que haga? Tu ayuda Cometiste un error muy grave ¡Kelly! ¡Dispara! ¡As llegas!